Es muy común recibir ofertas por parte de los bancos para realizar el proceso de compra de cartera. Esto consiste en el desembolso de un nuevo crédito para cancelar los servicios con otras entidades financieras y así convertirse en una sola cuenta de cobro. El objetivo de la cátedra LR, cómo acceder a la compra de cartera, tendremos como invitado Fernando Zúñiga, profesional senior en experiencia del cliente de aso bancario, quien hablará sobre cómo acceder a una oferta de este tipo de un banco, cómo puedo comparar las tasas que tienen las entidades, cómo se puede asegurar una tasa más baja a través de libranza y cómo organizar las finanzas personales con este mecanismo. La cita es este 23 de junio a las 4 de la tarde. Los invitamos a que se inscriban haciendo clic en el banner ubicado en la página web del diario La República o nos puede llamar al 422 7600 opción 3. ¡Los esperamos!